y compartir un poco nuestra experiencia. Lo que voy a contar aquí es este puesto de vista de docentes. Yo soy profesor, quedo en clase, que hace años trabajamos con la educación online, con las plataformas, y está apareciendo una realidad que nos han logrado grabar, que son los MOOC, y que como docente me gusta conocer qué nos puede aportar y qué de ello podemos utilizar nosotros para mejorar nuestra docencia. En el año 2000 empezábamos en nuestra UPVHU a utilizar Moodle como plataforma de apoyo a nuestros cursos online, a nuestros cursos presenciales, y hemos visto que hoy en día la regulación pasa por presencial y también lo que es online por e-learning. Y nos podemos quedar en lo que hablábamos antes o podemos ver qué cosas hay que vienen ahora que quizá nos pueden ayudar a mejorar. Entonces, con esa perspectiva de docente, voy a compartir un poco nuestra experiencia, en particular tengo una de las plataformas que está teniendo bastante auge, que es Coursera, que igual no todos los conocéis, o igual si estáis todos aquí, sois especialistas en MOOC, y sois expertos en Coursera, con lo cual espero no aburriros. Pero quizá no. Yo tengo alumnos de máster, este año he preguntado a cuántos de ellos conocían Coursera, y una clase que daba a diez, dos conocían, y los ocho no. Entonces, bueno, que sepamos que es algo que ha desarrollado por hechos, pero que no tiene que ser conocido por todos. Yo voy a hacer énfasis en cuatro ideas, en cuatro puntos, y me gustaría desarrollar, que van a ser, vamos a hablar, aunque Carlos ya me ha adelantado, de la palabra MOOC, y qué plataformas existen. Después voy a hacer énfasis en una de las cuatro letras de C, de Cursos. Fijanos cómo son los cursos, en este caso de Coursera. Para después hablar, en tercer lugar, de los metodología y tecnología, que yo creo que son una de las claves que permite que tenga éxito sobre esta nueva modalidad de atender una vez. Y por último, muy brevemente, qué retos o qué nos ofrece los MOOC en la universidad, ya no de una forma institucional como acaba de destacar, sino como yo como docente, qué me va a reportar o qué me va a significar. Y por último, una última transparencia como conclusiones y también para mí la conversación sobre las dos cosas que hemos comentado Carlos y yo. Bien, las cuatro palabras en inglés MOOC, que en castellano aún nos han conocido como coma, claro, si a mí no me gusta ni una MOOC, que es una coma, coma, pues también no. No lo asocio, ¿no? Pero la idea es, que son cursos masivos de miles de personas que van a estar abiertos, que van a ser online, que van a estar a través de la red, de internet, de la web, y que van a estar en formato de uso. Y existen diferentes plataformas. Coursera, LX y Classify, son las tres para mí referentes en esa modalidad que he hecho Carlos de XMox, que podemos hablar mucho sobre ello, o a nivel estatal, que está la UNED Coma con otras iniciativas como KumiMog. Son plataformas que ofrecen múltiples cursos. Es decir, que antes, MOOC es un curso, pero ocurre que estas plataformas son plataformas tecnológicas que están basadas o apoyadas en una herramienta de e-learning como Camino, o Open Builder, o otro tipo de herramientas. Van a una plataforma institucional, detrás hay una serie de universidades, instituciones, empresas que están detrás. Hay un conjunto de docentes y hay personas que son los destinatarios finales, son los alumnos del mundo. Es decir, que el MOOC está asociado a que detrás hay toda una plataforma con todas esas características que acabo de indicar. Por ejemplo, fijándome en las dos más representativas de lo que me tocaba para mí, Coursera y Edex, veis a ver un Coursera, bueno, todas las instituciones que participan. Antes de yo, para os empezaron en el año 2011 fue el curso de Sebastián Chul y Peter Norvig, que eran profesores de Stamford y luego han derivado de Novasity. Stamford inició entonces con todos los profesores Coursera y más tarde Edex, que son MIT y Harvard iniciaron su plataforma. Y las dos que denombran aquí han tenido una evolución similar en el sentido de que empezaron con pocos cursos, la mayoría de los cursos eran dos o tres muy tecnológicos porque la mayoría eran ingenieros de la tecnología artificial o de programación, luego vamos a ver que eso se ha extendido de una manera radical, que lo que eran las instituciones pues han pasado a tres, a ocho, a veinte y ahora en la popularidad pues ya se toman de sesenta y ocho instituciones y Edex que tenéis ahí con las tantas instituciones y no son instituciones menores. Estamos hablando de las mejores universidades, en este caso la mayoría son de Estados Unidos, pero también se han quedado ya con universidades de Europa, de Latinoamérica y de Oriente. Yo destacaría estas características de lo que para mí es un MOOC. Un MOOC de Miluanos tiene que hacer una gran cantidad de cursos, no solo dos cursos especialistas, sino una gran gama de cursos. Vamos a ver después, Cursera nos va a dar hasta ahora la mayoría de trescientos y noventa casi cuatrocientos cursos. Repito, hace un año cuando empezaron tenían tres cursos y exponencialmente han ido creciendo en la cantidad de cursos que nos ofrecen. Es decir, no solo tecnológico, sino que vamos a ver después otro tipo de categorías, desde Artes a Música, a Astronía, a Ingeniería, a Lenguas, a Humanidades, a todas las disciplinas que se os ocurran. Otra otra característica es el formato. El formato, todos van del mismo formato común que son cursos. Lo que tenemos son cursos es que tienen un principio, un desarrollo, un final. En este caso, se ha tomado como unidad la semana y la mayoría de los cursos tendrán seis a once semanas y cada uno que usted se llama cada trabajo de ocho, seis horas, pues solo depende de cómo haya sido confeccionado el curso. En tercer lugar, cursos interactivos. Muchos de los que somos aquí docentes y que hemos utilizado plataformas online, vemos uno de los hábitos o los defectos o que no sabemos si nosotros utilizar adecuadamente es el mantener activo, interactivo al alumno. Nosotros confiamos en él, le confía en nosotros y al final se crea una desconexión. Ahí quedan los contenidos en nuestra plataforma, se hacen los ejercicios, algún foro, pero no hay esa dinamismo que pueda haber, en este caso, como vamos a ver en los MOOC. Metodologías pedagógicas, algunas pueden ser clásicas, pero cuando no ser clásicas no van a ser poco exitosas, lo vamos a aumentar a una de ellas y creo que es parte relevante del éxito que están teniendo estos cursos. Otra característica importante es las lecciones que están basadas en vídeos, en videolecciones. Todos los cursos van a estar constituidos en conjuntos de vídeos, lecciones, de duración corta, diez, quince minutos y un curso va a ser, como hemos dicho, avanzado varias semanas, que a semana tendrá cuatro o cinco vídeos y con segmentos cortos. Eso es importante. Toda la información va a estar, la mayoría, de la manera, el vídeo, aparte de los de un material complementario, por supuesto, que utilizamos convencionalmente como son materiales complementarios de lectura, de enlaces, material docente, PDFs, etc. Otra característica importante es el feedback y el progreso del álbum. Hace falta mantenerle, registrar y visualizar cada alumno cómo va avanzando a lo largo del curso. El objetivo es que llegue al final del curso y que llegue aprendiendo las cosas. Y eso lo va a hacer cuando pase con una serie de controles, de test, donde va a ver si, evidentemente, lo que le pregunto lo va a salir a responder. Eso lo va a hacer con un feedback y progreso. Y después, hay evaluaciones finales para poder luego darle cierta acreditación o certificado, que esto es un tema que está abierto y que, de alguna manera, lo están resolviendo de una forma con baches, con medallas, o dicomas, o con certificados ya esenciales en su sitio para una cantidad simbólica de 160 dólares. Bien, segunda característica que voy a comentar son los cursos. Hasta ahora, había y hay muchos materiales docentes en la red. De hecho, MIT, en el año 2001, también empezó con esa iniciativa OpenCourseWare, bajo CW, que luego hemos invitado la mayoría de los universidades del mundo, y que es poner abierto materiales docentes para la gente. Y la gente que está en el mundo puede ver los contenidos del profesor Borja o del profesor de MIT o del profesor que sea, el material que él haya colgado. Y puede ser, algunas son en vídeos, otras son audios, la mayoría puede ser textos, pueden ser PDFs, ese material existía. Y era un salto cualitativo, porque, de repente, que desde mi despacho yo pudiera ver los contenidos de un profesor que también era referente en MIT y que lo dejara abierto y que yo puedo ver sus transparencias y cómo dan las clases, eso era un salto cualitativo. El pero es que ese material queda ahí y que si no se yo utilizarlo, no sé distribuirlo y no sé utilizarlo con mis alumnos, eso no tiene luego un éxito como se desea. Pero ya había esos materiales. Aquí, para mí, una de las claves de los MOOC es que está pensando para hacer cursos. Un curso con una única idea, con unos objetivos, con un plan de trabajo, con unos resultados inspirados, con una metodología para garantizar a la persona que se suscribe y que sí que el curso va a finalizar de un momento y lo va a poder mantenerlo en un tiempo público. Bueno, esta transparencia es un pantallazo de la página inicial de Coursera, donde podemos elegir ahora, ya doy, más de 3190 cursos. Se puede utilizar ahora ya antes de hablar en inglés, ahora ya que hay más idiomas, español también, ya hay unos cuantos de la Osea de Monterrey, México, de la Osea de Latinoamérica, de Barcelona, hay unos cristianos, otros en francés, y otros en suiza o de Francia y también aún no hay otro idioma como puede ser el japonés o el chino. Hay 20 categorías y vamos desde las humanidades hasta lo tecnológico por todo lo que se os ocurra y todos ellos, todos los cursos van a tener una misma estructura. Eso va a ayudar a que yo como utilizador de esta plataforma me suscribo a un curso de música o de psicología o de computación neuronal y entonces ellos me vuelven a manejar de una manera común. Va a tener siempre ese mismo formato que veis ahí a la izquierda un menú con las diferentes partes de curso y una serie de guías arriba o a la derecha. Es decir, que no cada curso es de una forma y de otra, sino que siempre va a tener una navegación y una navegación coherente. Como curso pues va a tener todos los elementos que tiene un curso de aula normal. Va a tener una guía docente, va a tener una serie de objetivos, va a estar planificado por semanas y los materiales asociados a cada semana pues va a estar organizado o normalmente por esos vídeos, esas vídeo lectures, esas lecciones en vídeo que van a ser como veis aquí, pues simplemente haciéndole un clic vamos a ese enlace si no sale en vídeo. La mayoría puede estar en YouTube o en las más copias de ellos y veis que el diseño simple que os decía Yannick que tiene que tener un entorno online tiene que ser lo más intuitivo, lo más flexible ya no sólo para el profesor que va a organizar esto, sino para el propio usuario que va a utilizarlo. y aquí ya veo qué partes de mi clase o de las vídeo lectures he seguido con EFARCA y aquí ya vemos que tendríamos los iconos típicos de hacer un download si no quiero estar online que puedo bajar el vídeo en el P4 o puedo bajar en los subtítulos o la transparencia si se han utilizado. Así, la idea es que es un curso completo y que tenemos ahí toda la información y toda la documentación. Tercer punto que quiero hacer énfasis en esta presentación es esa combinación de metodologías y tecnologías. Peter Norby, compañero de Sebastian Trump, cuando dijo queremos dirigirnos a 58.000 alumnos todo un reto ¿qué podemos hacer para realizar la misma calidad que tienen mis alumnos de Stanford presenciales? Y dijo vamos a analizar qué hay por ahí vamos a ver lo que fue copia y lo que se puede y lo que tenemos que cambiar. Y con ello diseñaron diferentes cosas que aprendieron de lo que ya funcionaba lo han utilizado y de las cosas nuevas que han diseñado ellos para mejorar. Y por ejemplo hay algunos aspectos como vamos a parar la que está de moda en fin a dar la vuelta a la clase en fin instruccional donde hasta ahora y todavía sigo 18.000 alumnos no sé si estáis vasco de ingenieros tengo 12 alumnos que vienen presencialmente yo ocupo el canal de ojos ocupándolo ahora ellos escuchan básicamente acaban así nos vamos por eso ya van en cambio ahora el protagonista es el que quiere aprender él va a aprender y va a estudiar y va a seguir los vídeos que les dejamos en la plataforma cuando el kirich puede y el tiempo que va a utilizar para cuando se reúna con los demás no va a ser para escuchar sino para participar en un foro preguntando en una auditoría en un debate es decir que hay que cambiar dar la vuelta a la clase en segundo lugar es importante el progreso del alumno que vea como he visto en la plataforma Janik se veía que tienes cuatro partes vas en el 5% 50% eso es importante guiarle al alumno dónde está a dónde debe que llegar el impacto elefante para que esté motivado y llegue a final del curso otra característica de la mitología es aprender de los compañeros el peer learning es una de las técnicas que se utiliza cuando Carlos decía que un profesor va a gestionar a la edición del alumno efectivamente un profesor no lo va a gestionar a la edición del alumno en el ejemplo en Cursera en muchas de las asignaturas cursos donde hay trabajos que tienen que presentar los alumnos no lo corigen los 20 figuras que hay de la profesora sino los mismos alumnos van a hacer de referencia de árbitros van a evaluar a los 5 compañeros y van a ponerle nota en otras ventajas de la que cuando un alumno cambia de error y se pone como evaluador como profesor y yo tengo que evaluar 5 regaciones que han hecho 5 compañeros cambia su mentalidad su chip ya no está como un alumno donde solo hace transmitir unos conocimientos sino que él tiene que ser de arriba como un teacher que tiene que corregir y decir aquí te ha faltado esto aquí te tendrías que dar un golpe punto o bien esto esa característica hace que los alumnos se motive tenga mayor interacción y su organizaje sea mejor y otro aspecto es el de los certificados que es un tema que está ahí abierto una de las cosas que se está utilizando es dar ese tipo de 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 medallas de insignias para decir bueno miyo te acrédito que has hecho esta organización esa unidad y por ejemplo tarde o temprano pues algún tipo de convenio habrá para que decir bueno no es motivación yo tengo este badge esta medalla de que he hecho este curso en Cursera bueno pues a una empresa igual mi universidad dice no no tienes un título oficial de mi de sistema de español no me vale pero yo soy una empresa y quiero contratar a un programador que me viene con este certificado de que ha sido un curso de inteligencia artificial de Stanford pues si me interesa como empresa cogerle ese alumno porque me garantiza que tienes conocimientos que a lo mejor no es una universidad presencial conmigo igual no son tan importantes y según tecnología hace falta una plataforma first薪 o o o . o o